Ya, hey, ¿recuerdas cuando te escribí? ¿No recuerdas? ¿Por qué me abandonaste? ¿Me dejaste? ¿Me dijiste solo un mes? ¿Me entiendas mejor? ¿Me recita en tu idioma? ¿Para que me entiendas? Esta vez, te lo voy a decir en mi idioma, yo estoy llano, para que lo escucharas bien Que te recuerdo, cada vez que a otro labio yo muerdo y me pierdo Cada vez que de tu rostro me acuerdo, fiera no lloro, pero no siento que te he olvidado Y sería mentir decir que estoy totalmente curado Cada vez que te pienso siento que me agito y mi corazón cada noche te está pidiendo a gritos Siento que te necesito, pero es en vano y estoy loco porque todavía siento que te amo No sé si pensarás en mí como yo pienso en ti, pero quisieras que me digas lo que para ti fui Y aunque sea frío y hasta el momento yo me haga el fuerte Lamento el hecho de haber tenido que conocerte y verte No sé si algún día será posible, pero cuando me veas para mí serás invisible Te repudio el hecho que hayas tenido que abandonarme, dejarme sin tan siquiera una explicación darme Es raro que haya pasado tanto tiempo y aún te recuerde tanto que hasta pienso que es algo común Ningún beso ha podido llenar este vacío que has dejado en mí por esa razón que me he vuelto frío Punto, y quizá pienses que esto ya no es tu asunto, por eso que mi dolor en este papel apunto Y cada día de nuestra fecha siempre me pregunto, ¿por qué hiciste que crea que siempre estaríamos juntos? ¿Para qué mencionarte si ya no tiene sentido? Si al final yo soy el único de los dos que has sufrido Que estés con otro no hace que yo te tenga rencor, solo espero que como yo te sepa hacer el amor Triste y también me siento hasta decepcionado, porque a pesar de los años todavía estoy deprimido Y no sé si será por lo tanto que te he llorado, pero sin ti me siento como si estuviera perdido He tenido otras parejas y por estar quejándome, siempre en el peor momento terminan dejándome Por eso mi corazón hace que siempre me acuerde, que nunca voy a poder ser feliz mientras te recuerde Lo siento, si sientes que me atoro, es porque me da rabia todo lo que por ti lloro Luego de escribirte diciendo que te amo y te aprecio, ahora te escribo para mostrarte mi desprecio Necio, yo tengo la culpa por ser así, no puedo creer que por ella la cabeza perdí Mi error no ha sido hacerte sentir segura y confiada, sino fue entregarle todo a la persona equivocada Mañana voy a estar igual que toda la semana, atormentado solo por sentirte tan lejana Y nada más comprenderás cuando seas anciana, que este loco te va a amar hasta que le salgan canas Muchos me dicen que ya te deje en paz, pero ¿acaso crees que escribirte es algo que yo quiero? Es mi corazón en el que sé que siempre te reclame, ya que me dice que quiere escucharte y que te llame Pero no, tengo que ser fuerte y tener dignidad, y aceptar que a mi lado nunca más vas a regresar Por eso te olvidaré, y la verdad no sé si lo lograré, pero prometo que lo intentaré Espero que este tema sea el último que te escribo, para que de esa manera ya puedas sentirme vivo Y que te quede claro que por ti todo este amor se trunca, y ahora en castellano voy a decirte hasta nunca Tú te fuiste, diciendo que ibas a regresar en un mes, pero no cumpliste Pero no cumpliste, tú te fuiste Te lo dedico, desde mi corazón mi amor Y ya, marco 9-2 Barrio, Santos en la música Y ya, oh, te lo dedico bebé, escúchalo Y es el último que te escribo, lo sabes Tony Y ya, oh, te lo dedico de mi corazón Gracias por ver el video.